El resultado de la encuesta de la semana pasada estuvo bastante reenida con bastantes votos, así que hoy toca hablar de los objetos. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y quiero agradecer a todos, antes de empezar con el video, por todo el apoyo que está teniendo esta serie de novato a Maestro Pokémon. Vamos por el episodio número 9, y en el episodio número 10 quiero hacer algo distinto, así que la semana que viene va a haber algo un poquito especial. Si es la primera vez que ves uno de estos videos, te comento que abajo en la descripción tengo una lista de reproducción con todos los videos anteriores, para que puedas ir a verlos y así informarte mejor si sos nuevo en Pokémon GO. Les agradecería mucho si le podrían dar un like a este video, ya que cuesta bastante hacerlo sinceramente, y a ustedes no les cuesta nada, y a mí me ayudarían un montón. Sin más preámbulos, vamos a arrancar hablando de los objetos. Y para eso vamos a nuestro querido y amado juego, vamos a nuestra bolsa de objetos, y los primeros objetos que nos aparecen son las pociones. En este caso me aparece la poción, la super poción, después vendría la hiper poción, que no tengo ninguna, y después está la poción máxima. La poción normal nos cura 20 puntos de salud de nuestro Pokémon, la super poción nos cura 50, la hiper poción nos cura 200 puntos de salud de nuestro Pokémon, y la poción máxima nos cura todos los puntos de salud. Si seguimos bajando, podemos ver que tenemos el Revivir, y tenemos el Revivir Máximo. El Revivir nos va a servir, obviamente, como bien dice el nombre, Revivir a un Pokémon, que nos los va a revivir con la mitad de puntos de salud. En cambio, el Revivir Máximo nos va a revivir el Pokémon con toda su salud. Si seguimos bajando, nos vamos a encontrar con los inciensos. El primer incienso que aparece es el incienso normal de toda la vida, que nos va a spawnear un Pokémon cada 3 minutos. Pero, si caminamos, esto va a aumentar la eficiencia en donde va a aparecer uno por minuto. Dura 30 minutitos, pero esto también se puede ver afectado según el evento que haya. Puede durar media hora, puede durar una hora, puede durar tres horas, como es el caso de los Community Days, etc. Esto depende del evento que haya actualmente. El segundo incienso que tenemos es la caja misteriosa de Meltan, que como se consigue esta caja, lo único que tienen que hacer es descargarse la aplicación de Pokémon Home. Y se tienen que traspasar a un Pokémon del Pokémon GO al Pokémon Home. Y una vez que nosotros hagamos esto, vamos a poder usar la caja misteriosa en donde va a durar media hora y van a spawnear Meltans. Y por último tenemos el incienso de aventura diario, que dura 15 minutitos y solamente funciona si caminamos con este incienso. Si nos quedamos quietos y lo usamos, no va a funcionar. ¿Y qué tiene de especial este incienso de aventura diario? Spawnean Pokémon un poco más raros, con la posibilidad que pueden aparecer los pájaros de Galar, ya sea Zapdos, Articuno o Moltres. Y tenemos un chance bajísimo, bajísimo de capturarlos. Así que si lo ven, no se frustren si se les escapa. Si seguimos bajando, podemos ver que tenemos la cámara. ¿Qué esta cámara para qué sirve? Bueno, cuando nos encontramos a un Pokémon en estado salvaje, por ejemplo este Voltor que tengo por acá, le vamos a poder sacar una foto. Arriba de todo en el medio tenemos una camarita que cuando la tocamos se va a poner en modo foto y le podemos sacar una fotito y ya está. La podemos guardar, la podemos eliminar, podemos hacer lo que quiera y ya está. Para eso sirve la camarita del juego. Ahora, vamos a ver que acá tenemos las pegatinas. Lo único que tenemos que hacer para usar esta pegatina es simplemente añadir pegatina a nuestro regalito. Por ejemplo, esta que tengo 23 y le vamos a enviar y ya está. No sirve para otra cosa. Es una pegatina y ya, como para decorar el regalo. Y en este lugar podemos visualizar las pegatinas de una forma un poco más general. Si seguimos bajando por acá, podemos ver que aparecen las dichosas MT de ataque rápido y ataque cargado. Muchas, muchas personas me preguntan cómo funcionan estos MT. Muchos tienen problemas con esos MT. Las personas, por lo menos nuevas, que están empezando a jugar Pokémon GO no saben bien cómo funcionan y es muy simple, la verdad. Vamos a ir a un Pokémon XL que queramos nosotros cambiarle el ataque. Vamos a ir, por ejemplo, a este Rage Run. Vamos a ir acá. Vamos a ir a los tres puntitos de abajo a la derecha. Vamos a ir a la bolsa y vamos a elegir el MT de ataque rápido. Lo elegimos y acá nos va a preguntar, mejor dicho, ¿quieres enseñar a Rage Run el nuevo ataque rápido? Rage Run olvidará Colmillo Igno. Sí, vamos a enseñárselo. Se lo cambiamos y acá le enseñamos Drago Aliento. Ahora, quiero cambiarle Sofoco porque Sofoco es un buen ataque, pero se lo quiero cambiar. Vamos a suponer que se lo quiero cambiar. Vamos a bolsa. Elegimos un MT de ataque cargado y ahora lo mismo. Nos va a preguntar si Rage Run quiere aprender el ataque cargado, bla, bla, bla. Olvidará Sofoco. Sí, vamos a cambiarle Sofoco y ahora aprendió Cometa Draco. Y ahora yo tengo un Rage Run full ataque dragón. Ahora, gente, los MT de ataque rápido Elite y los MT de ataque cargado Elite, estos los sirven para poder cambiar los ataques, pero con la particularidad de que podemos enseñarle a un Pokémon un ataque Legacy. Por ejemplo, este Tiranitar. Mi Tiranitar no tiene ataque Legacy porque este Tiranitar yo lo atrapé fuera del evento de Community Day, entonces yo no tengo el ataque Legacy de mi Tiranitar. Ahora, si yo le quisiera poner a este Tiranitar el ataque Legacy que es antiaéreo, vamos a ir a nuestra bolsa nuevamente, vamos a elegir un MT Elite de ataque rápido y acá nos va a dar a elegir el ataque que le queremos poner. Como podemos ver, ahí tenemos el antiaéreo y la cola férrea, que el antiaéreo es Legacy y la cola férrea no es Legacy. Así que yo no les aconsejo nada cambiarle el ataque con un MT Elite, gente. Pues solamente usenlo para cambiar por ataques Legacy. Yo obviamente en este caso no lo voy a hacer porque quiero a este Tiranitar full siniestro, pero lo único que tienen que hacer es seleccionar el ataque y de ahí le dice enseñar antiaéreo y ya está. Pim, pim, les va a hacer unos pasos y ya aprende el antiaéreo, en este caso Tiranitar. Pasa lo mismo con el MT Elite de ataque cargadito. Este, por ejemplo, tiene, este Mewtwo tiene un rayo hielo de ataque cargado y yo se lo quiero cambiar. Por ejemplo, le quiero poner Bola Sombra a este Mewtwo. Entonces voy a mi MT Elite de ataque cargado y acá nos va a aparecer todos los ataques que puede aprender Mewtwo, incluido Bola Sombra y Onda Mental, que son los dos ataques Legacy que aprende Mewtwo. Seleccionamos la Bola Sombra y lo mismo, le decíamos Bola Sombra y ya está. Tuntún, listo. Así que tengan cuidado con sus MT Elite y úsenlos sabiamente. Úsenlos para algún Pokémon bueno, algún 100 o alguno de esos que le quieran poner el ataque Legacy y ya lo tienen evolucionado. Por ejemplo, su tercera evolución y ya, digamos que no tiene forma de aprenderlo ese ataque. Así que úsenlo más o menos para eso. Una vez explicado los MT, que espero que no haya quedado ninguna duda. Si es así, me la dejan por favor abajo en los comentarios. Vamos a seguir bajando y podemos ver que siguen los caramelos raros y los caramelos raros XL. Yo ya hice un video al completo de los caramelos raros y en general de los caramelos. Así que les aconsejo ir a ver ese videito para que no se pierdan ningún detalle. Si seguimos bajando, podemos ver que tenemos el pase de incursión. En este caso yo tengo el pase de incursión naranja. Que por cierto, yo también lo expliqué esto en un video. Pero bueno, son pases de incursión. Nos sirven para hacer incursiones. Tenemos el pase naranja, el pase verde, el pase azul. Que es el pase remoto que los podemos comprar en la tienda ambos dos. Es simplemente eso para hacer un raid de un giratina, de una raid de nivel 1, nivel 2, nivel 3, etc. Ya se la saben, gente. Ya saben para qué sirven los pasecitos de incursión. Ahora, si seguimos bajando, podemos ver que tenemos el trozo estrella. ¿Para qué sirve el trozo estrella? Bueno, el trozo estrella nos va a multiplicar el polvo estelar que obtengamos un 50%. Esto viene muy bien, por ejemplo, ayer, bueno, ayer no, yo estoy grabando esto un domingo. Pero fue el Community Day de Dratini en donde hubo triple polvo estelar por captura. Así que si usamos trozo estrella nos va a multiplicar eso por el 50% y en vez de ganar 300 polvos estelar por Dratini vamos a ganar 450. Es simplemente eso, un multiplicador de polvos estelares. ¿Qué les aconsejo que los usen cuando hayan eventos? Por ejemplo, en el Community Day de Dratini que hubo triple polvo o en horas destacadas que hay doble polvo, etc, etc. Seguimos bajando por acá y podemos ver que tenemos los regalitos. Estos regalitos ya se la saben, es para darle un regalo a un amigo. No hay mucha ciencia acá. Ahora, este pase de investigación de la temporada de Ligas de Combates GO es algo un poquito más especial porque es algo bastante más nuevo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, en la temporada anterior habían hecho como una especie de prueba poniendo un pase medio raro que te da polvos estelares. En este caso, lo mejoraron y pusieron como misiones para este pase. Este pase lo pueden canjear en la tienda totalmente gratis. Y en este caso nos piden hacer 500 peleas, o sea, ganar 500 peleas, mejor dicho. Y las recompensas que nos van a dar la mayoría son polvos estelares como están viendo por acá. Y la última recompensa es un MT Elite de ataque rápido y un MT Elite de ataque cargado. Así que es bastante worth, digamos, comprarlo, de total comprarlo, entre comillas, porque es gratis. Y ganamos bastante polvo y ganamos un MT Elite rápido y cargado. Así que bastante bien. Si seguimos bajando, podemos ver que nos encontramos con las Pokéball. A ver, las Pokéball, las Pokéball, las Pokéball. Las Pokéball nos van a servir, obviamente, para atrapar a nuestros queridos y hermosos Pokémon. A ver, la Pokéball normalita va a tener un ratio de captura por 1, la normal, la más básica de todos. La Superball va a tener un ratio de captura del 1.5, un poquito mejor que la Pokéball normal. Y la desbloqueamos al nivel 12. Y la Ultraball va a tener un ratio de captura por 2. Y esta Ultraball la desbloqueamos al nivel 20. Si seguimos bajando por acá, nos vamos a encontrar con los módulos Cebos. Que los módulos Cebos los podemos poner en Poképaradas para así atraer a Pokémon cerca de la Poképarada por 30 minutitos. Y tenemos el módulo Cebo Comunacho, que es el más común de todos. Después tenemos el Cebo Módulo Glaciar, que va a atraer ciertas especies de Pokémon y vamos a poder evolucionar a ciertas especies de Pokémon también. Y después tenemos el Musgoso, que nos sirve también para atraer a ciertas especies de Pokémon y evolucionar a otras especies. El Magnético, lo mismo, pero con otros Pokémon. El Cebo Lluvioso, exactamente lo mismo, pero también atrae a ciertos Pokémon, no a todos. Si seguimos bajando, podemos ver que aparecen las vallas. ¿Para qué sirven las vallas? Bueno, acá muy simplemente nos dice que al usarla un Pokémon se captura con más facilidad. ¿Pero cuánto es ese ratio de captura? Si no estoy mal, es 1.5. Exactamente, es 1.5 con la valla Frambu normalita. La valla Látano nos va a servir para tirarse al Pokémon que se mueve demasiado, que está saltando o está pegando constantemente y no se queda quieto. Y cuando tiran la Pokébola, les rebota o se las esquiva o lo que sea. Bueno, la valla Látano lo que va a hacer es hacer que ese Pokémon se quede quieto prácticamente por 6 minutos. La valla Piña nos va a servir para multiplicar los caramelos obtenidos de ese Pokémon. Por ejemplo, vamos a ir a este árbol que tenemos por acá spawneando y vamos a tirarle una valla Piña. Perdón que el celular tarda, pero el celular tarda muchísimo en cargar todo. Vamos a tirarle una valla Piña, le voy a tirar una Ultra para que esto sea un poquito más rápido. Y como podemos ver ahí, le tiramos un genial, eso no importa, no afecta a la obtención de caramelos. La valla Piña siempre va a duplicar tus caramelos y si eso hay un evento de por medio de doble caramelo, en vez de generar en este caso 10 caramelos, generaríamos 20 caramelos. Ahí pudimos ver que se activó y nos dio 10 caramelitos. Ahora volviendo, vamos a hablar de la valla Frambú Dorada. Funciona como la valla Frambú Normal, pero en este caso la valla Frambú Dorada nos va a dar el 2.5 de mejora de captura. Así que la valla Frambú Dorada es la mejor. Después tenemos la valla Piña Plateada que está, además de darnos más rápido de captura que sería del 1.8, nos va a dar también el doble de caramelitos. O sea, es una fusión entre la Frambú y la valla Piña, básicamente. Después tenemos el Pococho, que el Pococho nos sirve para dárselo a nuestro compañero y así poder tener muchos corazones con él. Ya tengo un video también de compañeros, así que si lo quieren ver, ahí tiene muchísimas, muchísimas más data. Si seguimos bajando, tenemos las Incubadoras, que las Incubadoras, bueno, también lo expliqué en otro video, así que no lo voy a explicar en este video. Y posterior a eso tenemos las Piedras Evolutivas, que las Piedras Evolutivas, para qué sirven, nos van a servir para evolucionar a ciertas especies de Pokémon y se obtienen girando Poképaradas. La Piedra Solar nos va a servir para evolucionar a los siguientes tipos de Pokémon. De Gloom a Velosom, de Sunkern a Sunflora, de Cotón a Wismicoot y de Petilil a Lilligant. Con la Roca del Rey vamos a poder evolucionar de Slowpoke a Slowking y de Poliwrit a Polito. Con el Revistamento Metálico vamos a poder evolucionar de Onix a Stilix y de Scyther a Scyzor. Con la Cama Dragón vamos a poder evolucionar de Sidra a Kindra. Con la Mejora vamos a poder evolucionar a Porygon, a Porygon 2. Con la Piedra Sino, atentos que se viene el Pokérap, vamos a poder evolucionar a Roselia, Iphone, Misdrabus, Murkrow, Sneasel, Dickiton, Rihon, Tangela, Electabus, Magmar, Dogetic, Yanma, Gligar, Piloswine, Porygon 2, Kirlia, Dusklops y a Snorund. Y con la Piedra Teselia vamos a poder evolucionar a Pansage, Pansir, Pampur, Muna, Minchino y a Electric. Cabe destacar que todas estas piedras evolutivas se desbloquean a nivel 10. Y por último y no menos importante tenemos la moneda Signos de Pregunta que bueno básicamente no tenemos mucha data. Esto se activó hace literalmente dos días después del Community Day de Datini y las conseguimos si encontramos a ver alguna Poképarada Dorada. ¿Esto qué significa? Que nos van a dar más objetos cuando la giremos y también tenemos la probabilidad que nos den la moneda esta de Signos de Pregunta que todavía como digo no tenemos mucha información. Pero una vez que nosotros giremos esa Poképarada nos va a aparecer el nuevo Pokémon que va a salir en Pokémon Escarlata Púrpura. Y es una forma que va a salir solamente en Pokémon GO. Va a ser exclusivo de Pokémon GO. Esto es brutal. Así que más adelante les traeré información sobre esto. Y ahora voy a hablar de estos objetitos que se me pasaron sinceramente porque no los tengo. Podemos ver también el Radar Rocket. ¿Para qué sirve el Radar Rocket? Básicamente nos va a mostrar en el mapa en donde se encuentra el líder del Team GO Rocket para poder ir y pelearle. Lo podemos comprar en la tienda por 200 Pokémon y ya está. Tenemos los huevos suerte. Lo que hace un huevo suerte es multiplicar la experiencia por dos. Y por último, ahora sí por último de lo que quiero hablar es del medallón de equipos. ¿Para qué sirve el medallón de equipo? Mucha gente tiene la duda. ¿Para qué sirve? Acá dice una moneda única que permite a un entrenador cambiar de equipo. Solo se puede comprar una vez cada 365 días. Y ahora ustedes se estarán preguntando. ¿Sirve de algo cambiar de equipo? Yo estoy cómodo en mi equipo Valor. Estoy cómodo en mi equipo Mystic. Estoy cómodo en mi equipo Instinto. Y bueno, hay gente que se ve que les gusta cambiar de equipo o lo que sea. Así que si quieren cambiar de equipo, son rojos y no quieren ser rojos, quieren ser azul. Compren el medallón por un mil monedas que, a ver, en lo personal yo no lo haría. Porque a mí me gusta mi equipo y no me gastaría tampoco mil Pokémon para cambiarlo sinceramente. Me parece un objeto bastante caro y sinceramente yo no le veo utilidad a esto. Y bueno gente, ahora sí ya hablé de todos los objetos. Si se me pasó algo, como siempre, me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Y espero que te haya servido un montón. Y así podés aprender un poquito más de Pokémon GO y de los objetos. Yo sé que seguramente sea un bastante, bastante resumen y quizás no expliqué todo al 100%. Pero bueno, la idea de estos videos es más o menos tener un panorama para que te vayas con más conocimiento de cuando decidiste hacerle click a este video. Recuerden que por acá les están pasando unos videitos para que vayan a ver después de este si así lo desean. Y recuerden que un like se agradece, una compartida muchísimo más. Y nosotros nos estamos viendo mañana en la hora destacada de Pokémon GO. Bye.